Una de las motivaciones más grandes para los deportistas es que su talento, esfuerzo y dedicación sea reconocido, así como se realizó la noche del pasado 24 de marzo en un acto conmemorativo. Hoy realizamos un evento de la noche de los mejores deportistas del año 2017, un reconocimiento a todos ellos, a cada uno de los deportistas, instituciones, entidades que nos han apoyado con el deporte en el año 2017. Es importante los reconocimientos deportivos, en este caso la noche de los mejores, porque el cuerpo humano obviamente se estimulaba a través del cerebro, cada estímulo que se le dé al cerebro nos lleva a que la persona quiera sobresalir, quiera resaltar todas sus cualidades. En este acto los jóvenes que a diario se preparan para representar el municipio en diferentes disciplinas deportivas, recibieron un inigualable reconocimiento, así como las entidades y personas que de una u otra forma apoyan el deporte urraeño. Es muy importante que hagan esta especie de actos como el día de hoy, que reconocen a los deportistas más destacados del año 2017. Es meritorio por el trabajo que se viene haciendo en cada una de las disciplinas deportivas en nuestro municipio. Principalmente pues por exaltar la participación de cada uno de los deportistas, no solo puede ser en la rama de voleibol, sino en cada una de las disciplinas. Este tipo de actos son claves para continuar motivando a jóvenes y deportistas del municipio, además que les presenta otras alternativas de vida en las cuales ocupar su tiempo libre. Invito a todos los jóvenes que se animen, que querer es poder, que hay que salir todos los días adelante y más en el deporte, que uno como padre de familia se alegra de que los hijos estén en alguna clase de deporte, cualquiera que sea. Es muy importante nosotros tener en cuenta que el tiempo libre, tanto para nuestros estudios, también es importante para el deporte y es por esto que hoy invitamos a todos los jóvenes que hagan parte de alguna disciplina deportiva, que se integren. Se espera que para el año 2018 sean muchos más los deportistas urraeños premiados y reconocidos en este tipo de ceremonias, así como las entidades y personas que ponen su granito de arena para el deporte.